La luz de la luna La luz de la luna La luz de la luna Y la luz de la luna ¡Nos hay que söyleye! Recorriendo caminos, cuando el pueblo brindamos Aprovecho la falla, que nos hace seguir Dejamos nuestras perteneces, creyendo un abrigo Tiene un repertorio, por otra vida Venga el cabra fritario, por ahí yo me quedo Cuanto la pidea, cuando comenzarán Recorriendo a los elevados, desde el salagón Que ahora hubo el ladrón, de amor de estimación Con el ritmo peleando, de reina sonrisa Que la paso a la grita, y a la gran diversión El teatro del mundo, pura lecha y misteria Que el color de comedia, se interpretará Que mi rico y pobre, afectado de la venta No serás impaciente, polisar carnaval Polisar carnaval Polisar carnaval No serás impaciente, 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 polisar carnaval El azul del cielo y el verde de los mares está sobre la zona como vieja coleta canclada está al llegar a esta hora del atardecer cuando el sol se adorme hasta la ambidecer de tomar color de oro pinta toda tu calle quiero lo que las piedras de tu cabeza que muerde el aire al amanecer las noches de luna llena que llegan a probar siguiendo tu mar que el placer al fin allá en tu alameda no te rompe de las horas besas tu vieja muralla la mi vieja goleca cancela como olvidada conseguirá tu fuerza de mar recorrando tu confianza de nuevo podrá tu velarizar vuelva a navegar poniendo rumbo al mar, poniendo rumbo al mar de la esperanza, de la esperanza la CJ Park ya no te rompe de esta hora ¡Gracias! 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 La Virgen de la Nueva no hace caso ya, y esta seguía cada vez más pertinaz, y solo Dios sabe cuándo se acabará. Esta base no lo ha guiado al más aceite, por la mañana el agua no tiene presión, y por la noche a llegar ya está a cortar. Desde septiembre que empezaron los ensayos, no me lavo lo que tú sabes y yo me callo. Tengo un picor que no me deja estarme quieto, y ando peor que el chiquito de la casa. Ya que ganas, ya boqui, ganas, bululú, la ganas y ya campadeo, tululú. La parantula es, la parantula es, la parantula es. No me hagas más que arro, y de este tema pa' fina, y dame con el plumero un papelillo y serpecina, que quiero verte bailando en el tatanillo por la esquina. ¡Gracias! 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 por cubiertos, más que mayores valentos, olvidar del carnaval, pero todos vayan más. Me invitaron al jurado, a la rinfa y a un parado, al fin de fregonero, a la torre de camarero, para hacer para la canción, ya volviendo al cotidio, ya volviendo al cotidio. Se tomaron en la barra, y botellas militares, se pusieron de cubata. Hasta donde de cubata, hasta el nudo la corbata, se bebían al final, hasta el rinfa y con chota. ¡Oh, sí, déme! ¡Oh, sí, déme! Querido paisano, que ya una vez, que me ha golpeado, debo una vez, un trozo paseando, venga, ¡oh, sí, déme! ¡Oh, sí, déme! ¡Oh, sí, déme! Por esos rincones, donde hay que ver, la planta, las flores, impréñate, de aroma y olores, venga, ¡sí, déme! Por ese barrio, barrio gitano, Santa María, donde se canta los sentimientos con alegría, por el suerte que tan valiente trata sufría, para que el fruto de su rebeo hace la vida. Por el río de Queone, que barrio más popular, el barrio del mentirero, asoma y coa la mar. Y en el barrio de la viña, me escucha cantar un tango, conquistar baila a sus niñas, conquistando en su mano, dice que fue un sueño del que Dios se despertó, en que soñó los colores que en la caleta pintó. En el verde de tus aguas, se confunde el azul del cielo, con el rojo de tus flores. Levanto una mirada, con el negro de tu pelo, levanto una mirada, con el negro de tu pelo. Ya se va, mejor romántico, con el culpo y final a esta parándula. Ya se va, con su propia música, llegó el carnaval. Con el corazón de fiesta, repartiremos y darnos cuenta, nuestra alegría, en cualquier dirección. En el carruso ya nos veremos, en la vida o en el esquilero, junto a la plaza, hoy en el minobre, cantaremos encima la balea, repartiremos y nos dejan, pintando juntos, de corazón, de corazón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video